Hola, en esta ocasión nuevamente un versus entre personajes de dos franquicias muy distintas, Garou del manga de One Punch Man y Christopher Robin de Otoji Bukorosh y Amuotales of Destruction, siendo que aunque no lo parezca tanto ambos, tienen habilidades similares de adaptarse e igualar la fuerza del oponente, aunque mediante métodos distintos por lo que hoy veremos quién tiene una mejor adaptabilidad y cómo ganaría en un combate contra el otro, las fuentes las dejaré en la descripción, siendo los dos mangas que veremos en sus versiones originales y traducciones online, también referencias a fenómenos cósmicos y física las dejaré en la descripción en su apartado. Ya sin más que decir empecemos este vídeo viendo los poderes de Garou aunque desde ahora diré que me saltaré las hazanas menos importantes y retomaré las que sean más relevantes para el vídeo. Empezando con Garou, en su fase anterior Garou ya era capaz de deformar la superficie de la tierra. Incluso Blast menciona cómo está alterando la superficie terrestre. Solo la pelea de Garou y Saitama antes de obtener su modo Gargola ya provocaba terremotos en la zona. Siendo que en la reedición se añaden diálogos de los compañeros de Blast que reafirman esto, un ataque que altera incluso las placas tectónicas, esto siendo un nivel de un teratón o nivel país. En su forma de Garou cósmico, es capaz de entender las fuerzas fundamentales del universo, cosas como por ejemplo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la gravedad y el electromagnetismo. Mencionando Blast como cualquier ataque o técnica de Garou pondría en peligro la vida de todo el planeta, siendo que sus ataques más casuales deberían ser al menos un nivel multicontinental. La radiación cósmica que expulsaba el cuerpo de Garou iba a matar al planeta entero y matar a todos los humanos a excepción del mismo Blast. Garou anteriormente había lanzado una explosión de rayos gamma-saitama, entrando en un nivel multisistema solar, tomando en cuenta que el nuestro apenas abarca 3, 2 años luz. La radiación cósmica si se expone muy cerca del cuerpo es capaz de causar muerte celular o apoptosis destruyendo el ADN del cuerpo, causando distintas afectaciones al literalmente partir o desestabilizar a un nivel molecular. Garou recibió un ataque de Blast, que podía distorsionar el espacio para crear portales que le permitían atacar a Garou a través de estos e incluso teletransportarlo lejos del lugar. Y en pocos segundos el propio Garou pudo comprender cómo funciona el ataque de Blast, e imitarlo además de añadirlo a su propio arsenal de artes marciales. Blast menciona como si la pelea entre el y Garou continua iban a pelear en un planeta muerto. El intercambio de puñetazos serios de Saitama y Garou a máxima potencia, causaría que la tierra sea destruida, literalmente Blast menciona que se va a romper siendo que este ataque iba más allá de todo lo visto anteriormente. El puñetazo al cuadrado al ser redireccionado por Blast y compañía usando un portal, dejó un hueco en el espacio logrando destruir múltiples estrellas en el camino. Lo que varios catalogan como un nivel multisistema solar, aunque incluso eso es realmente poco para el verdadero nivel de esta hazaña, ya que si nuestro sistema solar abarca unos 3 años luz, varios de estos apenas si serían 15 años luz, incluso decenas de sistemas solares juntando sus diámetros, apenas si serían unos 60 años luz al ser múltiples sistemas solares, 20 al menos, tal como dicta la categoría llamada, multisistema solar. Siendo que hay algunos cúmulos de estrellas como el cúmulo de Ptolomeo con 50 años luz de diámetro, el cúmulo de Alpa, cúmulo de NGC 104 de 120 años luz, y algunos de estos tienen magnitudes aparentes algo menores al del ataque de Garou, siendo el choque de puños superior al cúmulo NGC 5139, que ocupa una sexta parte de un grado. Ya que NGC 5139, al medir 36,3 minutos de arco, y abarcar una octava parte del cielo, el ataque de Garou y Saitama que destruyó múltiples grados del cielo desde la tierra, puede ser incluso 4 veces más grande el rango, por lo que este cúmulo al medir 172 años luz, daría 688 años luz, y como es una hazaña compartida entre los dos, serían 344 años luz cada uno, teniendo Garou una capacidad de destruir más de 100 sistemas solares como el nuestro. Saitama y Garou al chocar puños, llegaron hasta una luna de Júpiter, la cual supondremos es Titán. Garou reacciona a ser expulsado rápidamente de la superficie del planeta. Garou resiste el ataque de Saitama, que destruye una luna de Júpiter, que suponiendo que sea Titán sería un diámetro de 5149 kilómetros. Dando vueltas por toda la luna, que al tener un tamaño similar a la Tierra, y moverse por los pedazos de la superficie botados por el espacio, sería capaz de recorrer varias veces el planeta en cuestión de segundos, hazaña similar a la luz, aunque en el caso de Saitama y Garou esto está en un nivel mayor, supera incluso a la luz, siendo al menos 5 veces superior a esta. Aún así Garou seguía el ritmo de Saitama, pudiendo igualar la potencia de Saitama momentáneamente. Ya que el poder que posee le permite imitar habilidades físicas hasta un nivel molecular, igualar cualquier velocidad y fuerza al imitarla. Resiste un golpe de Saitama que como hemos visto anteriormente, al chocar con alguien con un poder igual al suyo, pueden generar potencias de un nivel cúmulo de estrellar, siendo que con Garou su resistencia, es algo superior a su propia fuerza. Garou es capaz de imitar cualquier fuerza o velocidad, aunque Saitama al aumentar exponencialmente su fuerza, simplemente se salió del rango del propio Garou dejándolo atrás en poco tiempo. Garou es capaz de teletransportarse a cualquier lugar dentro de su rango de visión, por lo que incluso puede moverse en el espacio sin la necesidad de los portales. Saitama y Garou llegaron del espacio a la tierra en poco tiempo, siendo similares a la luz en su velocidad. El poder de Garou crea partículas y antipartículas que él mismo puede controlar. Christopher Robin del manga Tales of Destruction Acompañado del oso Poo fue capaz de derrotar con suma facilidad a Momotaro. Mismo que en su juventud derrotó a un monstruo que opacaba el nivel de montañas por mucho, derrotó a varias copias de Wukong que eran muy superiores al Wukong BB que al nacer destruyó una montaña y estas copias solo tenían una décima parte del poder del real. Siendo que Wukong al transformarse se hizo hasta seis veces más fuerte, ya que Momotaro poseería un nivel isla grande o incluso país en su primera ronda del torneo. Pero incluso eso no es todo el potencial de Momotaro que supera a Blanca Nieves quien destruyó un país en el pasado. Esta misma fue dañada por la lanza de Odín que había robado Alibaba. Aún así Sierk Freud lo asesinó de un solo ataque, por lo que éste entraría a un nivel de país grande. Siendo que incluso se explica que Ligdrasil es una clase de continente donde habitan los seres de la mitología y folclore nórdico. Lo que no es nada para Momotaro y Sierk Freud quien lo pueden destruir con facilidad. Incluso en su pelea estos dos se menciona como sus poderes aumentaron, entrando en un nivel multicontinental sin problemas. Aún así no representaban amenaza para Christopher Robin y el Oso Poo. Siendo que incluso superó en una pelea a Peter Pan quien superaba incluso a los Tres Cerditos que eran capaces de destruir el planeta de un ataque. Siendo que la habilidad del Oso Poo es convertir en peluche a quien toque, ignorando todo tipo de acts y resistencias. Siendo que Momotaro es inmune al Mindfug ya que, ni siquiera una locura absoluta que destruye cualquier mente humana puede afectarlo. Siendo que incluso es inmune a la absorbición de Caperucita Caníbal que le permite copiar y mejorar cualquier habilidad al devorar a alguien. Una propiedad de la absorbición de Caperucita Caníbal es que es capaz de atrapar incluso el alma de un individuo. Incluso el mismo Momotaro de por si era capaz de destruir a seres meramente espirituales o almas al no tener forma física y ser espíritus o fantasmas. Siendo capaz de incluso regenerar su cuerpo a partir de su alma. Ya que incluso si su cuerpo es destruido por completo puede revivirse a sí mismo a partir de su alma. El mismo Momotaro es capaz de resistir manipulaciones de todo tipo y posee varios anti-acts. Incluso él no pudo hacer nada contra el Oso Poo de Christopher que ignoró por completo los anti-acts y resistencias de Momotaro. Christopher al obtener información de la habilidad de Peter Pan pudo superarla. Esta consta de la manipulación del campo gravitatorio de los objetos o ciertas zonas, pudiendo aumentar la fuerza G que sufre un cuerpo. Siendo prácticamente irrelevante que la técnica sea 10 o 100 veces más potente. Ya que su habilidad le permite si recibe una vez un ataque poder adaptarse y no ser afectado de ninguna forma por el ataque aunque sea más poderoso, ya que el mismo ataque de gravedad de Peter Pan era superior cientos de veces a los vistos antes. Escalando de Peter Pan que ya supera a los 3 cerditos con una capacidad planetaria. Siendo Christopher Robin un nivel planetario plus, el mismo Christopher no le tiene nada de miedo al agujero negro que crearía Peter Pan que podía destruirlo todo. Siendo que incluso se pudo adaptar a un BFR causado por Peter Pan quien llevó a Christopher al mundo de las hadas creando un portal que lo llevó ahí pero el mismo Christopher pudo imitar la habilidad para el mismo crear su propio portal. Desde las primeras rondas los personajes reaccionaban a ataques que iban de la luna a la tierra en un segundo siendo lumínicos los más básicos del verso. Aunque para saltarme el skyling de velocidad que está en mi video de análisis a Otoji, Momotaro que debía tener 32 veces la velocidad de la luz fue blitzeado por Christopher siendo 64 veces la luz o un FTL. Haré 3 escenarios distintos para la batalla el primero donde Christopher va acompañado por el oso tú el otro donde va el solo y un tercero con personalidades desactivadas y yendo a matar con todo desde el principio. Primer escenario. Garou tras obtener el poder de Dios ve como su radiación destruye todo por lo que yendo a una ciudad destruida empezaría a experimentar con su nuevo poder pero algo que lo extrañaría es ver a lo lejos a un niño y un oso estos parecen estar inertes ante el ser cósmico por lo que Garou se acerca a estos y al sentir un gran poder de los dos intentaría cuestionar quién es pero el niño meramente jugaría con Garou hasta que este ataque y sus golpes serían esquivados por la reacción y velocidad del dúo que seguirían jugando con Garou hasta que el oso empiece a mostrar si uno es de malestar debido a la radiación de Garou el mismo se encuentra confundido al ver al niño completamente bien por esto así que decide lanzar un gran golpe pero el oso se le adelante golpeándolo en el pecho causándole poco daño pero pronto notaría como su cuerpo empieza a convertirse en un peluche no pudiendo evitarlo y volviéndose un peluche. Segundo escenario similar a lo anterior aunque en este caso al no estar el oso Christopher atacaría a Garou aunque este no se veía afectado por los ataques del niño pero de igual forma nota como su radiación no puede hacerle nada empezando a lanzar golpes con toda su fuerza que dejan en un estado pésimo al niño pero este al volver a levantarse se encuentra nuevamente en buen estado y se lanza a atacar a Garou ahora igualando su fuerza y superando su velocidad debido a su adaptabilidad que lo pondría a la par con la fuerza de Garou este empezaría a aumentar su poder dejando al niño atrás nuevamente pero igual que la otra vez al resistir los golpes del ser cósmico este se adapta a la nueva fuerza empezando a subir los dos su poder Garou entonces trata de usar los portales para alejar al niño mientras carga un golpe similar al puñetato al cuadrado pero al pasar de los segundos el niño abriría su propio portal apareciendo frente al ser cósmico quien al lanzar el golpe es expulsado junto con el niño alejados del planeta y con este destruido Garou cree haber ganado pero se entristece por la destrucción del planeta pero Christopher con los portales de Garou aparece para arrancarle el corazón al haberse adaptado al puñetazo al cuadrado y superado la potencia de Garou tercer escenario ambos al verse van con todo Garou no logra atinar ni un golpe al verse superado por la velocidad de Christopher pero pronto aumenta su potencia empezando a igualarlo este trata de escapar pero al recibir un golpe con toda la fuerza de Garou muere de un solo ataque aquí el mayor problema para Garou es que Christopher puede igualar y superar las estadísticas de quien se enfrenté y su adaptabilidad prácticamente lo haría inmune a cualquier poder de Garou siendo que incluso se pudo hacer inmune al poder de la gravedad de Peter Pan que como los ataques de Garou se componen de fuerzas fundamentales del universo siendo que Garou no podría matarlo con la radiación ya que en segundos se adaptaría no podría hacerle un BFR al literalmente haber demostrado adaptarse a eso a puñetazo limpio si deja que Christopher resista solo el primer golpe el segundo no surtirá efecto y si se hace más fuerte será el mismo proceso donde este aumenta la fuerza pero no lo suficiente para matarlo de un golpe y Christopher se adaptará algo similar que con Saitama aunque en el caso del calvito es más por su aumento exponencial ya hablando de la ayuda del oso pues te ignora todo tipo de resistencias ni siquiera la manipulación del alma la vida, la muerte, estadísticas, forma física regeneraciones y demás que pueden conocer a más profundidad en el video analizando el manga del que proviene Christopher pueden superar la adaptabilidad de Christopher siendo que solo Pinocchio 008 podía lanzar ataques que destruyen protones y Ancel con solo técnica pudo evitar este ataque con un escudo siendo que manejan niveles subatómicos desde las primeras rondas y acts existenciales o metafísicos siendo que nada del arsenal de Garou pasaría por la adaptabilidad de Christopher y este solo necesita resistir el primer golpe para ganar por lo que Garou no es del tipo que acaba con un golpe sino que demuestra su superioridad mediante la técnica y poder además que no estaría dispuesto a matar a un niño tan fácilmente lo que le daría la victoria a Christopher Christopher solo deberá aguantar un ataque y eventualmente asesinar a Garou si llegaron hasta este parte del video se los agradezco espero puedan apoyar compartiendo dando like, suscribiéndose y comentando el video si tienen alguna duda o pregunta pueden comentármela aquí o en el video de análisis al manga de Tales of Destruction donde explico a mayor profundidad el scaling de esta obra además de los varios arts que se utilizan y su funcionamiento las referencias de fenómenos astronómicos que mencione estarán en la descripción del video y ahora sí, ya sin más que decir me despido deseándoles suerte y buena salud y ahora sí, ya sin más que decir